Ladies and gentlemen, eres el señor Isidro Pilla, the time has come, presented with nation's most prominent professional mobile entertainment company, y toda la gente del supergrupo, con atención a ti, que somos el señor de amores, activa tus sentidos, dispara tus emociones, y libera con el señorito número uno, en el estado de Buebla, México. And now ladies and gentlemen, the time has come, presenting the nation's most prominent professional mobile entertainment company. And now ladies and gentlemen, iniciamos los amores, esta noche es la presencia de José Pilla González, Ángeles Huerta Hernández, papás de los festejados, iniciamos los amores señores, esta noche es la presencia de quien te habla y te saluda, la presencia del número uno, en una chiqueta, de San Marietta, de Nucca Puebla. Jointic, J Jaime, JPerna, de Nucca P controversial, y en una chiqueta, de San Marietta, las cant negativity, ya que muchas de estas son las lesbianas, también hay una en una chiqueta, de los canceroít girls, de las penas, por el Dr. Martin de los está encerrando bastante, bastante el audio, queremos iniciar con la familia Piña, la gente de El Cerrito Sensación La Piñana. Vamos a iniciar señores con la música sabrosa porque esta noche venimos a bailar y venimos a cruzar por la música por favor. Se ha macho esta blanquata y sensación piñata, sí señores, ámanos. ¡Suscríbete al canal!